Ya daban las oce y tus mensajes no me aparecían en mi baza El cora bloqueó y mi mente recuerda todos esos momentos en la plaza Ya no sé qué decirte si ahora no podemos ni mirarnos a la cara Y si alguien pregunta le digo que Se acabó, se acabó, vamos a montarla así Le gustan todos los parties y la herida con el alcohol la va a curar Ella sale con su amiga después del liceo arreglándose solo pa' bellaquear Pero no sé qué me tienes tú, me tienes muy loco Cayendo a full, saliendo del foco, entrando al club Llenao de gata si no eres tú Baby, no te mientas, tú no eres una más Pero qué más da si tú no estás y te vas, te vas Será que se nos dará todo al final, beba La noche cae y tú no estás Pero sé que voy a perderte aunque lo intenta muerte Y beba, no puedo verte con otro Quiero reggaetón, pa' perearlo a fuego con alcohol Noches de pasión, eso es que eres tú, ya lo sé yo No recuerdo cómo era besarte y también cómo tú iba a abrazarme Todo se ha vuelto un dolor muy constante, ya no quiero llorar Bebé, tú sabes cómo son las cosas en mi vida y él no dejará de pastillas Bebecita, no me olvides Quien te tenga, quien te cuide Le gustan todos los parties y la herida con el alcohol la va a curar Ella sale con su amiga después del liceo arreglándose solo pa' bellaquear Pero no sé qué me tienes tú, me tienes muy loco Cayendo a full, saliendo del foco, entrando al club Llenao de gata si no eres tú Pasas de la viola, pero todos saben que tú eres mía Te compro el regalo de todo, no importa cuál será Y así ya